Un lugar Este lugar para mí es un lugar de transformación, es un lugar que ayuda, que es más como un centro de ayuda, más que nada. Un día Para mí el domingo es un día de bendición, porque venimos toda la familia a dar las primicias para Dios, ¿no? Y Dios al dar, nosotros recibimos mucho el doble, y para eso es mucha bendición para cada uno que venga. Una concentración Es un lugar donde yo aprendí a conocer a Dios, y es un lugar donde por primera vez en mi vida, ya llevo 10 años en la iglesia, Hace 10 años atrás yo, el pastor me pregunta y se dice, si usted tiene fe, se reúnen dos personas o más, aquí está Dios, ¿usted cree? Y entonces yo creí, y entonces fue la primera vez en mi vida que yo pude pedirle a Dios así, como si estuviera al lado mío. Eso nunca me había pasado en mi vida, así que es una experiencia que cuando la sentí la primera vez, no me olvido más. El lugar ideal para quien busca la restauración familiar Una transformación completa, en mi carácter yo era una persona muy violenta, al punto que era muy rebelde con mi madre, en todo, andaba en la calle, le pegaba a mi mami, y ahora yo cambié, transformó, al punto que ahora tenemos una relación de amigas, que no existía antes. Transformación interior En mi personalidad, yo he visto mucho cambio, yo, mi carácter cambió, yo era antes una persona muy agresiva, ahora ya no, ahora yo tengo esa sensibilidad para poder comprender a otras personas. Fortalecimiento espiritual He aprendido a sacrificar, a usar mi fe, y para mí, la iglesia de la universidad es lo máximo, es mi segunda casa. La garantía de un cambio Cuando conocí a la iglesia, vine en la miseria, totalmente destruido económicamente, e incluso sin lo que yo siempre tuve que hacer, ese positivismo, ¿no? Hasta eso había perdido, entonces en la iglesia recuperé eso, y ya con Dios a mi lado, ya empecé a ver, a ver resultados, ¿no? Bueno, hoy tengo dos restaurantes, están prosperados, gracias a Dios, y sigo en esa fe, ¿no? Cada vez mejor, cada vez mejor, pienso tener más, esa es la idea, ¿no? Concentración de fe y milagros Oh, yo salgo renovada, bendecida, porque cada día que uno busca más de Dios, uno recibe el doble, y uno tiene para dar a las demás personas, si uno está vacío, uno no tiene nada para dar. No pierdan esta oportunidad, es una oportunidad, es una chance que si usted está buscando, y usted de verdad necesita, esta es su oportunidad. A las 9 y 30 de la mañana, y en todos los cenáculos de la fe. A las 9 y 30 de la mañana, y en todos los cenáculos de la fe.